Música Así que en esta mañana voy a invitarles a ustedes a que busquen en sus Biblias y lo tengan ahí abierto en Lucas. Vamos a estar en Lucas, el capítulo 10. Y vamos a estar pendiente de los versículos del 38 al 42. Es una historia muy conocida. Todos esta historia la conocemos. Pero lo que más de ese énfasis en ellos es el milagro que hizo Jesús cuando resucitó a quién? A Lázaro. Y el milagro más grande que hizo en la vida de María, que es la que más nosotros recordamos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en Marta. Que poco hablamos de Marta, ¿verdad? Así que hoy vamos a enfocarnos en Marta. Y vamos a imaginarnos, permítanme imaginar esta historia de esos momentos. Imaginémonos a Marta acostada en su cama repasando lo que tenía que hacer para el otro día. Tenía invitados especiales. Y nosotros como mujeres nos damos cuenta que eso no es preocupante y estresante cuando nosotros tenemos visita en casa, ¿verdad que sí? A ver, si Marta hubiese sido de El Salvador y tenía visitas, ¿qué le dan de comida fuera de pupusas? Porque ya las he probado. Pero ¿qué otro plato le darían a unos invitados? A ver, brenditas. Digo, brenditas porque están las dos sentaditas ahí. ¿Qué plato fuera de pupusas es popular allá en El Salvador? ¿El cuál? Bueno. Si fuera colombiana, una bandeja paisa. Se podía hacer una bandeja paisa las arepas famosas en Colombia que tenemos también en Venezuela. Ahora imaginémonos a Marta. Mañana tengo invitados. Así que ella y la Biblia nos dice que Marta era experta en qué? En la cocina. María se arrimaba. Marta era experta, así que ya estaba, bueno, compré esto, compré aquello en cama, mientras estaba en cama repasando lo que había hecho. Era tanto, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, será que compré aquello, sí compré aquello, lo otro, compré lo otro, lo otro. Bueno, estaba tan feliz y contenta porque tenía la actividad el otro día, pero también estaba preocupada para que no le faltara nada y que todo saliera perfecto. Así que se quedó dormida. Pero ella sintió que el tiempo en acostarse a dormir fue como muy poco porque sonó la alarma. El vecino tenía el gallo que siempre muy tempranito la despertaba. Así que sonó el gallo y sabía que no había amanecido todavía, pero era tiempo de levantarse. Así que estamos imaginándonos ese momento, haríamos lo mismo que Marta haría, nos levantaríamos, nos ayudaríamos, le pediríamos, le daríamos gracias a Dios por un nuevo día que nos está dando, ¿verdad? Y también le pediríamos, si vamos a tener un día muy activo, también le pediríamos a Dios que nos ayudara a que ese día hubiese, que ese día pudiese salir como lo esperábamos. Así que rápido fue y despertó a su hermana María porque María le había prometido que iba a estar con ella y le iba a ayudar. Así que juntas se fueron a la cocina. María no era la experta en la cocina, sí Marta. Yo me imagino a María quizás picando el tomate o picando la cebolla o picando las papas, mientras Marta era la que estaba organizando y acomodando aquella hermosa comida que tenían que hacer porque era digna comida para un rey. ¿Quién llegaba? Jesús. ¿Venía solo? No venía solo. Esa era la preocupación que tenía Marta. Venía Jesús. Su comida tenía que ser la mejor y excelente. Por eso era la preocupación. Así que ellas estaban tan entretenidas haciendo cuando Lázaro llega y le dice, ¡Ya llegó! ¡Llegó Jesús! Marta se puso más que la adrenalina más de Marta comenzó. Ve, haz lo que tienes que hacer mientras nosotros llegamos. Recuerde que en esa época cuando llegaba una visita o llegaba un invitado a casa, siempre le daban una cacerola, una perola, un tobo, algo con agua para que pudiera lavarse sus pies, lavarse su cara y lavarse sus manos. Marta agarró una cesta. Sabía que Jesús había caminado por mucho tiempo y venían con hambre. Mientras ella estaba terminando de hacer la comida, agarró una cesta y dijo, Bueno, vamos a ponerle este pan, vamos a colocarle estos dáctiles, vamos a colocarle estas frutas. María, por favor, llévale esto a Jesús mientras nosotros terminamos. Cuando Marta estira las manos con su cesta, vio que nadie le recibió la cesta. Cuando ella levanta su rostro, se da cuenta que María no estaba por ningún día. Uy, eso le recibió la sangre a Marta. Se molestó. ¿Cómo era posible que María se fuera en ese momento que yo más la necesitaba? Ella toda comprometida con su comida, con sus cosas, y la María se le fue cuando ella más la necesitaba. ¿Dónde estará María? Se preguntaba Marta. Bueno, ella agarró, está bien, voy a agarrar la cesta, se la entrego a Jesús y después me busco en donde María estaba. Marta agarra su cesta y llega en la sala donde estaba Jesús y los discípulos. Cuando ella llega a este lugar, su rostro, según la Biblia, se fijó en quién. ¿En quién se fijó su rostro? Vio solo a María en medio de una cantidad de hombres. ¿Cómo era posible que María estuviera sentada ya en medio de hombres? ¿Acaso María no sabe lo que van a hablar de ella? En ese tiempo una mujer, para poder estar alrededor de hombres, tenía que ser su familia, su papá, sus hermanos o su tío. Jamás alguien que no fuera nada de eso. Era mal y física. ¿Cómo era posible, decía Marta, que esté sentada mi hermana allá? ¿Acaso ella no piensa lo que pueden decir de ella? Mira, Marta estaba tan enojada, tan enojada por lo que estaba haciendo María, que si leemos en el capítulo 10, el verso 40, nosotros vamos a escuchar lo que Marta le dice a Jesús. ¿Qué dice en el 40? Pero Marta estaba tan atareada de muchas cosas y a Ceres, que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupas que mi hermana no me ayude, por favor, dígale que me ayude. ¿Por qué? Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasaría lo mismo que a mí. Fue la respuesta de Jesús. Nosotros hubiésemos dicho, si llegamos a un lugar aquí y vemos que está tan atareada, la que está dirigiendo en la cocina y la vemos tan preocupada, que le hubiésemos dicho, está bien, a ver, Martita tiene razón. A ver, María, levántate, ve y termina de ayudarle, de terminar ayudarle a su hermana, no te preocupes, nosotros aquí esperamos el tiempo que tú quieras, pero ve, ve y ayudas a Martita. ¿Esa fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo me imagino a Jesús acercándosele a Marta, la veía tan preocupada. Jesús conoce nuestra mente y nuestro corazón, que yo me imagino que se le acercó, calmadito, la agarró así de los hombres y le dijo, lo que nosotros leemos en el 41 y en el 42, Jesús, ¡ay Marta, Marta, Marta! Está tan atareada, está tan preocupada, está tan turbada, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor que jamás le será quitada. Ese pedacito, por algo el Señor Jesús dejó escrito esta historia aquí y recalcar ese pedacito, fue la parte de María, la que jamás le será quitada. Y María, si Dios, yo sé que cuando nosotros vayamos al cielo, cuando Jesús venga y nosotros vayamos al cielo, yo sé que María también va a estar en el cielo, disfrutando lo que nosotros también queremos disfrutar, María está al lado de Jesús. Jesús le dijo, escogió la mejor parte. Queridos hermanos, la historia de Marta, vamos a tratar de sacar cosas, lecciones importantes, que nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. Marta estaba tan preocupada, Marta estaba tan atareada por lo que estaba sucediendo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto de Marta hay en nosotros? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús le respondió esa forma, le dio esa respuesta a Marta y no la que ella quería? ¿Cuánto de Marta hay en nosotros? Marta estaba como bajo una presión, estaba preocupada porque quería que todo le saliera perfecto. Era Jesús, era su amigo, no solamente venía Jesús, venía sus compañeros, ella quería que todo saliera bien. Ahora yo le pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿qué en cuanto a nuestra propia experiencia? ¿Han estado alguna vez en la situación que Marta está? ¿Han sentido ustedes alguna vez un peso, una carga tremenda en sus hombros? ¿Y gajas? Una carga pesada en el trabajo. Inclusive, una carga pesada dentro de la iglesia. Que sentimos que los hermanos, nuestra familia, nos ven, nosotros estamos con ganas de gritar y decirle al mundo, tengo una carga encima, pero nadie lo ve. ¿No es frustrante? Es frustrante. Queremos gritarlo, pero nadie lo ve. Pero no queremos tampoco decirlo, pero tenemos esa carga que nos carcome por dentro. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado ante Jesús? Hemos llorado ante Jesús. Y sentimos que Él no nos responde. Sentimos que tampoco nos tiene en cuenta. Decimos, no, ni el Señor nos tiene en cuenta. Dios no se preocupa por mí. Que cuántas veces nosotros mismos, cuando tenemos ese problema, lloramos a Dios, le decimos, Dios, yo tengo ese problema, pero por favor, hazlo como yo quiera. Respóndamelo de esa manera. A veces hay jóvenes que están orando y le piden al Señor por un novio o por una novia. Señor, por favor, yo quiero una novia, pero eso, me gusta Martita, o me gusta Juanita. Le exigimos a Dios, hasta le damos ayuda para que Él responda, no a su manera, sino a mi manera. Que cuando llega la noche, nos estamos solos en casa, nos sentimos que nadie, ni siquiera Dios, estuvo con nosotros en ese día. Marta tenía una reputación por la cual vivía. Según la Biblia, la conocemos que ella es una experta en hacer banquetes. ¿Recordamos cuando Simón la invitó? Porque Simón le iba a hacer una fiesta al Señor, un banquete a Jesús para darle gracias por haberle salvado de la lepra. ¿A quién llamó? Llamó a Marta. Y Marta, eso era como la forma de vivir de ella. Ella se preocupaba por que sus cosas salieran bien. Marta daba la impresión que su vida, su autoestima valía, dependía, como la gente la viera. Y a ella le tocaba hacer un banquete y todo el mundo decía, la comida quedó perfecta, se ve hermoso aquella decoración, se ve hermoso aquella... Se sentía valorada y amada mientras todo lo que le dijeran fuera positivo. Pero si era lo contrario, la autoestima de Marta bajaba. Y es natural, somos humanos, a cualquiera nos pasaría de esa forma. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros vivimos de esa forma? Si nos damos cuenta y nos detallamos un poquito en la historia de Marta, Marta estaba enfocada en quién? En ella, en mí. Dile a mi hermana que me ayude, yo estoy sola, mi reputación, todo era yo. Ella estaba enfocada tanto en ella que llegó y tuvo la osadía de ir a regañar a Jesús, el Hijo de Dios, y decirle, Señor, dile a mi hermana que me ayude, pues. Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros, en nosotros mismos, olvidamos que realmente lo más importante es nuestro Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes nos encontramos en esta misma actitud? ¿Nos valoramos nosotros de acuerdo a como el mundo nos valora? ¿Cómo nos valora el mundo a nosotros aquí? A ver, ayúdenme a recordar esto. A ver, ¿cómo nos valora el mundo a nosotros? ¿Cómo nos valora? A veces se basa en lo que es belleza física, una mujer hermosa le tienen las puertas abiertas donde sea, a nosotros las viejitas, las feitas nos las cierran donde sea. Una mujer hermosa es abierta a las puertas y puede ir donde sea. Mira que he visto algo especial aquí en Estados Unidos. Uno va y ve secretarios aquí en Estados Unidos, hay unas secretarias gorditas, todas de silencio, ¿cómo se dice? Desanilladas, desanilladas, desanilladas. Yo digo, wow, y es bueno, porque si nadie está, mira, está pendiente de eso, pero en nuestros países esa persona no puede ir a ir a usar ese puesto. No, allá son esas mujeres todas desventas, son como esas barbies, todas bien barbies y huecas por dentro, pero allá las tienen a ellas como eso principal. ¿Cómo las valora? Por eso las valora. Si somos ricos, nos valora. A los ricos hay que sacarles el dinero, les abren las puertas y hasta todos se lo dan gratis. Cuando ellos sí tienen cómo pagar, a nosotros los pobres sí nos toca pagar de todas las fuerzas, como sea y cuando sea. Pero el mundo nos valora a nosotros de acuerdo a nuestra belleza física, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestra clase social o nuestra posición social. Pero esta, podemos estar tan enfocadas, nos enfocados en nosotros mismos. Que nos pasó, nos pasaría lo mismo que le pasó a Marta. Marta estaba tan enfocada en sí misma, que cuando llegó a esa sala, no vio el hermoso cuadro que estaba frente a sus ojos, al mismo Jesús que estaba visitando la ala. Hermanos, nosotros a veces venimos aquí a la iglesia y solo cuando entramos allí vemos algo que no nos gustó, entonces en vez de ver a Jesús, vemos a esa María sentadita allá abajo y empezamos a visitar. Hermanos, somos una iglesia llena de errores, somos pecadores, no hay uno aquí que diga que no, que no soy pecador. Tenemos nuestros errores y tenemos nuestras equivocaciones. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, tenemos que venir, como alguien me dijo, cuando tú vengas a la iglesia, solamente mire hacia arriba, no mire a los lados, los de los lados pueden caer. Y si yo miro a los de los lados, y el de los lados cae, pues yo también voy a caer. El que me tiene que sostener a mí siempre es en la mira, es hacia arriba, es el Señor. Si alguien cayó, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlo a parar. No a hundirlo, no a golpearlo, no a criticarlo. Al contrario, cometió un error, pongámoslo en los zapatos de él. Si hubiese sido yo el que hubiese cometido ese error, me hubiese gustado que se hubiesen portado igual como yo lo hubiese hecho. No. El amor de Jesús en nuestros corazones es completamente diferente. Por eso hay que mirar hacia arriba. El de arriba nunca cae, nunca traiciona, siempre está a nuestro lado. Que cuando vengamos a la iglesia, veamos ese hermoso cuadro aquí al frente, nuestro Señor Jesús esperándonos para darnos la bienvenida. La historia de Marta, queridos hermanos, es un ejemplo de cómo nosotros podemos malentender el amor de Dios. Y eso nosotros le enseñamos a nuestros hijos. El amor de Dios no es un amor condicional. Si nosotros le preguntamos a un niño de este tiempo, ¿cómo sabes tú que tu mamá te quiere? Muchos de los niños ahora responden de una manera que a uno le sorprende. Ah, yo mi mamá me quiere a mí porque me dio la muñeca que yo quería. Mi mamá me quiere a mí porque me dio el iPad, porque me dio el teléfono, porque me dio aquello y porque me dio lo otro. Los hijos nos valoran a nosotros como padres por lo que nosotros le damos a él. Y eso se lo estamos nosotros mismos enseñando a nuestros hijos. Enseñándoles a él que el amor es un amor condicional. Y no es así. Nosotros amamos a nuestros hijos, sean buenos, sean malos, se porten malos, no se porten, son nuestros hijos. Pero también tenemos la responsabilidad de enseñarlos y educarlos. Y mostrarles que el amor de Dios es un amor completamente diferente. Ellos saben el amor de Dios por nosotros como padres. Por eso, cuando la hermana Ana Ada estaba hablando con respecto a la reverencia. Hermanos, eso se lo enseñamos nosotros en casa. Eso no debemos enseñarlo así. Tenemos que enseñarlo a nuestros hijos en casa. Enseñarles a nuestros hijos la reverencia en casa. Enseñarles a nuestros hijos que nuestra casa no es para que corran para arriba y para abajo y puedan dañar las cosas a su antojo o a su estilo. No. Nosotros en casa tenemos que enseñarles a los hijos eso se toca o no se toca si lo puede agarrar. Tenemos que enseñarles que la pared de nuestra casa no es para rayarla. Tenemos que enseñarles que cuando va a llegar una visita, nuestros hijos sentaditos al lado puedan estar y enseñarles. Eso es la responsabilidad mía como padre. Enseñarles a ellos a respetarse a ti mismo y a respetar nuestro hogar. Si nosotros enseñamos eso en nuestros hogares, tengan la seguridad de que la iglesia va a ser demasiado bendecida. Porque nuestros niños ya saben que dentro de la iglesia, y que más es la casa de Dios, que la iglesia es para ser reverente. Y eso lo enseñamos nosotros. No el diácono, no el anciano, no una persona. Yo como mamá, como papá, te lo enseño en mi casa. En mi casa. Y seguro que, yo sé, a veces siento que hay muchas hermanas que siempre es como pena cuando el de mí llora, o pena cuando el bebé se... Como dice que es un favor, se va a sentir. Pero para ella va a estar más segura enseñándole en su casa. Las dos están solitas, va a tener más seguridad y más confianza. Y a través de eso nosotros le enseñamos que Dios es un Dios de amor, es un Dios reverente, es un Dios de paz. Y es un Dios que siempre está a nuestro lado. Tener responsabilidad de nosotros como padres. Y Marta había malentendido esto. Marta creía que el amor de Dios era un amor condicional. No, el amor de Dios es un amor completamente incondicional. ¿Qué tal que nosotros, que el Señor Jesús, que tú y yo fuera así, que Dios nos dijera a nosotros de esa forma? Y muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestra gente que nosotros conocemos, no aman a Dios porque Dios no le da lo que es. ¿Saben que una vez en mi país, en Calazá, donde es mi pueblito, tengo una familia, los únicos que no eran adventistas de la familia eran el papá y el hijo mayor. El resto, la mamá y los demás, que eran como cinco hijos más, eran adventistas. El papá y el hijo trabajaban en lo mismo. Cada uno tenía un carro, en la colonia le decimos mula, en la colonia le decimos gandola, esos carros grandes, ¿sí escuchás, un acto? Haciendo carga de un lado, de una ciudad para otra ciudad. Y resulta que el chico no llegó a la casa. Entonces comenzamos a preocuparnos. Ustedes conocen mi país, hubo un tiempo donde no era bueno salir de noche, y más cuando tenía una carga que costaba dinero. El chico no llegó. Y comenzamos a buscarlo, porque si acaso lo hubiesen dejado por allá tirado, lo hubiesen amarrado por robarlo, si lo que tenía en el carro, lo hubiesen dejado amarrado o algo. Pero el padre, recuerdo que se levantó y le dijo al Señor, Dios, si me entregas a mi hijo vivo, me traes a mi hijo vivo y sano, yo seré a ti, que yo le entrego. Pero, tristemente, al segundo día lo consiguieron, pero lo consiguieron mucho. Y a la razón de hoy, él no es de él, no ama a él, porque el Señor no le cumplió su promesa. Y muchos de nosotros a veces somos así. Cuando el Señor no nos cumple la promesa, entonces dejamos a Dios al lado. Ah, usted es un Dios que no me cumple las promesas a mí, y con esas cuestiones. Y muchos hemos hecho de esa forma con Dios. Si me das, yo te doy. Si no me das, yo no te doy. Pero el Señor Jesús no es de ese Espíritu. Él nos da a pensar de lo que nosotros somos. En su amor tan grande, Él nos da a lo que nosotros somos. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto, lo que la hermana White dice de Marta. La sola cosa que Marta necesitaba era un espíritu devocional calmado. Una ansiedad más profunda por discernimiento en relación a la futura vida inmortal y la gracia necesaria para el avance espiritual. Marta necesitaba menos ansiedad por las cosas pasajeras y más por aquellas cosas que perduraban para siempre. Hermanos, cuando Lázaro llegó en aquella cocina y le dijo, ya llegó Jesús, ¿qué hizo María? María botó todo lo que tenía, dejó quizás el cuchillo lo que estaba cortando, no le importó su hermana, no le importó nada más. Rápido salió de esa cocina y fue a sentarse en el mejor lugar del mundo. ¿Cuál es? A los pies de Jesús. No se preocupó por eso. Amar a María después de todo lo que había pasado su vida, después de las veces que Jesús la había perdonado, las veces que Jesús venía con cariño y estaba con ella, cuando ella aprendió que lo más importante no era ella, sino Jesús y que su vida cambió completamente. Para ella, lo primero que ocupaba su vida era Jesús. Y por eso cuando llegó Jesús a su casa, se olvidó de los demás y presentó a los pies y de Jesús. Pero Marta no. Marta se molestó. Hermanos, a veces estamos tan atareadas con nuestras cosas físicas, tan atareadas con nuestro trabajo, tan atareadas con nuestros hijos, tan atareadas con nuestros hogares, que no tenemos tiempo para asentarnos a los pies de Jesús. Estamos viviendo en un país que nos absorbe demasiado. ¿Cuántos de ustedes no tienen dos trabajos o tres trabajos? Aquí hay que trabajarlos todos. Que yo a veces les digo que ojalá si fuera el esposo el que fuera a trabajar, aunque sea un poco lo que ganara, que se quedara la cosa en casa con sus hijos. Mira, eso sería una bendición. Así fuera un año, dos años o tres años, que se pudiera compartir con sus hijos. El final va a haber más recompensa que cuando nos preocupamos más por los hijos. Si el Señor le dio la posibilidad a ustedes de tener hijos, es porque el Señor sabe que ustedes lo pueden llevar de regreso a quien se refuerda. Pero no estamos como Marta. Estamos tan atareadas en este mundo. Y estamos viendo las cosas tan normales que aunque ahora está más cerca, yo siento, como decía el clamotel en la canción, que el Señor Jesús es Dios, está ahora más cerca que nunca. Pero nosotros estamos dormidos. Nos estamos preocupando tanto por cosas que no tienen importancia. Hermanos, si nosotros amamos a Dios, sabemos que Él dijo, mío es el oro, mía es la plata. No hay justo uno, desamparado dice la Biblia. Que bendiga el pan, el Señor Jesús siempre está ahí. Yo siempre he visto esta bendición de la manera como aquella viuda que sacaba todos los días, se encontraba en su... ¿Cómo es el caldo? En su... Cosa de barro esa. En la vasija. Todos los días se encontraba. No la vasija full de harina, ni la vasija full de aceite. Pero todos los días se encontraba el poquitico de harina y el poquito de aceite para sostener el hogar en ese día. Yo veo al Señor Jesús así. Siempre, ahí está. En ese lugar, teniéndote el poquito de aceite y el poquito de harina. Pero eso depende de la fe que cada uno de nosotros tenemos. Al despertarme mañana, yo tengo la seguridad que el Señor me va a ayudar. Me encanta cuando me hablan hermanas de ese estilo que les ha pasado. Unas han dejado de trabajar el día sábado y el Señor les ha buscado trabajo en otro lado y les han pagado el doble. Pero si nosotros tenemos la fe y el amor de los hijos, tengamos la seguridad, el filtro estará a nuestro lado. ¡Ah! Pero cuando nosotros tenemos algo, siempre tenemos también a alguien que no quiere que nosotros podamos disfrutar de su felicidad. Tenemos a alguien que está desesperado. tenemos a alguien que sabe que le cuida poco tiempo. Tenemos a alguien que sabe que no quiere morir solo, sino que también quiere llevarse a nosotros y daña a veces nuestra relación directa con Dios. No podemos dejar ganarnos de esa persona. Ahora, cuando ya es el tiempo de los fines y nosotros dejarnos vencer, María dio lo mejor. A ver, ¿qué es lo mejor para ustedes? ¿Qué significa, hermano Samuel, para usted escoger lo mejor? No. Si alguien le dice recoja lo mejor. ¿Para ti qué es escoger lo mejor de lo que sea? Sea caro, sea caro, sea caro, sea caro, sea caro, sea caro, sea caro. ¿Qué significa escoger lo mejor? No, eso es cierto. Si yo le digo, hermano Samuel, me gané la lotería. Por decir, porque es la única manera que me tiene plata aquí. No puedo, no puedo. Tengo, soy millonaria. Soy millonaria. Te estoy dando la posibilidad de que vaya, te llevas un dinero y tú te compres un caro. Eso sí, no te preocupes. El que tú quieras. No escatile el dinero lo que tú quieras. ¿Qué harías? ¿Va a agarrar el peor? Va a agarrar lo mejor de lo mejor. Y ahí fue el entendido, Marta, eso más grande. Había que escoger lo mejor. María había escogido lo mejor, lo más grande, lo más fino, lo más óptico. Escogió a Jesús en ese momento. Es lo máximo. No hay otra cosa más en este mundo que nosotros podamos escoger, que es lo máximo, que es Jesús. Y Jesús le dijo a Marta, ¡Míralo a María! María ha escogido la mejor parte que jamás le será quitada. ¿Y cuál era la mejor parte que María había escogido? Era siempre sentarse a los pies de Jesús. El amor de nuestro Dios es un amor incondicional. A pesar de lo que somos, Dios siempre está en nosotros. A veces nos da premios que no merecemos. ¿Verdad? A veces en ese amor tan grande, Dios nos da premios que nosotros no merecemos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Si el 90% enseñamos nosotros a nuestros hijos el amor de Dios y nuestro amor es condicional, Hernán, es una bendición para nosotros. En mi época, cuando yo era joven y bella, yo recuerdo que no había muchas cosas como estar ahora la tecnología, pero habían patines, ya habían salido las computadoras esas grandosas, así, esas, había computadoras, habían bicicletas, habían patines, sabían de esto. Yo nunca pude gozar de eso por mi papá. Mi papá nunca tenía dinero así para podernos dar a nosotros. Nosotros sabíamos cuándo él podía darnos y cuándo no podía darnos. pues éramos nueve hijos. Así que no es fácil un trabajo que no era, no tenía, no dependía de nadie sino de su trabajo para sostener a nueve hijos. No tuve esa, esa bendición de tener dinero, de darnos el peso. Pero mira la bendición que Dios nos dio. Nos mudamos de casa y al lado de nuestra casa vivía una pareja de esposa, de esposo y dos hijos, una hija y un hijo. Eran de plata. Y el papá de ellos siempre trabajaba como con esas de hierro, latas. Ellos hacían carritos de... Hacía las patinetas, él trabajaba con hierro. Hacía las patinetas, hacía los carros, hacía de todo. ¿Dónde íbamos nosotros todas las tardes a visitar? ¿Dónde el vecino? No se lo vieron aquí cerca. Papi no podía, y encendíamos, eras mucho, pero el vecino sí tenía de más, así que nos hicimos amigos y todo el tiempo. Ahí aprendí a manejar bicicleta, aprendí a manejar moto, me dañé una mano, me dañé un pie, pero aprendí a montar esas bicicletas que decíamos nosotros, las burras, las grandes. Me iba por allá a aprender porque no teníamos el gozo de disfrutarlo, pero otras personas sí podían tenerlo. Yo hubiese podido, bueno, ¿qué es lo posible? Que no sean capazes los demás si tienen y yo si no tengo. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros ahora. A veces dejamos de pagar un bill por comprarle a mi hija un celular para que esté en moda junto con sus muchachas de la iglesia. ¿Eso es amor? No es amor. Eso es para que a mi hija no le esté pobrecita, para que no se vayan a burlar de él, para que no vayan a entender. Entonces le damos esto, le damos aquello, le bajé, y si no le dan eso a su hijo, mire, eso le rebota, se le tira en el vuelo, le llora, te odio, mami, yo no te quiero, yo me voy. Díganme si eso no es lo que hacen las muchachas en ese día. Ay, nosotros, para que mi hija no se vaya, para que mi hijo no se vaya, entonces, venga, para que voy a darte lo mejor. Es el peor daño que le estamos haciendo a nosotros a nuestros hijos. Porque los hijos nos están valorando a nosotros por lo que le damos, no por lo que tenemos. Y es mejor, por no darles todo eso, pero darles lo que es más importante para nuestros hijos, el amor de un padre y de una madre siempre junto a ellos. Las demás cosas vendrán por añadir lugar, las disfrutaremos después. Pero, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el amor de un papá y de una mamá es condicional. Y si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, ese amor condicional, ellos van a entender que Dios es igual. Es un Dios de un amor condicional que siempre está a nuestro lado. Y esto fue lo que María alcanzó a comprender, que no era ella. Lo primero no era ella, que lo primero era Dios. Jesús había venido y le había perdonado que en los momentos malos, en los momentos buenos, siempre nuestro Dios está con nosotros. Porque el amor de Dios es incondicional. Recordamos la lectura bíblica, me encanta ese versículo. Romanos 8, 38, 39. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se haya en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén por esto. No habrá nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero en Jeremías 29, 11, también el Señor nos hace una promesa. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. ¿Cuáles son? ¿Planes de guerra? ¿Planes de odio? ¿Planes de venganza? No, planes de paz y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Esos son los premios que nosotros nos perdemos por no tener fe en las promesas que el Señor nos da a nosotros cada día. Nos perdemos de ese privilegio. Por ahí vi una, sería como una, era como una historia, alguien que estaba hablando, que llegó al cielo y les llevaron, se fueron llegando a los lugares donde decían los nombres de cada uno de ellos. y dentro de uno de ellos estaba el nombre y cuando ve, abre un carrazo último modelo. Estaba hablando más o menos de la opción, un carrazo último modelo. Y él le pregunta al ángel, pero ¿por qué no me dio eso? el ángel le dice porque tú nunca lo perdiste y la molareja es cierto, el Señor tiene tantas bendiciones para nosotros que nosotros no la pedimos. No pedimos las bendiciones. Cuando estamos bien con Jesús, cuando estamos bien físicamente y de salud, no nos arrimamos tanto al Señor. Pero cuando nos enfermamos, cuando unimos cuando nosotros hicieron un problema, cuando sucedió a su punto, entonces es donde venimos y teníamos oración y oramos para que el Señor lo ve. Con el Señor y el Señor es tan grande que a pesar de eso Él siempre está ahí a nuestro lado. ¿Qué significa para ti el amor incondicional? Para María significó dignidad, valor y aceptación. Recuerda el trabajo que tenía María, era un trabajo muy triste, de prostituta. cuando ella conoció a Dios, tuvo a Jesús en su corazón y se dio cuenta que ella valía la pena. Que era una mujer que tenía sentimientos, era una mujer que tenía valores ante el Señor. Esto fue lo que la hizo sentir Jesús a ella. Pero por sobre todo la hizo sentir que ella tuviera aceptación por ella misma. Por eso nuestra autoestima, queridos hermanos, si está al nivel de Jesús va a ser una autoestima que nos va a enseñar a nosotras a respetarnos. estamos viviendo en una época donde las mujeres son maltratadas. Estamos viviendo en una época donde las mujeres no tienen valor. Hay países donde las mujeres no tienen ningún valor. Pero nosotros tenemos que tener esa, ¿cómo decirle esa palabra? El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro rostro es como el rostro de aquellos seres que nos hicieron, Dios, la creación. El Señor nos hizo a nosotras perfectas, que por causa del pecado somos imperfectas, pero aunque somos imperfectas, Dios nos ama igual. Tenemos que hacernos sentir, tenemos que hacernos valer. Son las mujeres que ante Dios somos lo más especial que tenemos. Nunca debemos sentirnos que somos peores de otros, ni más que otros, ni menos que otros. Pero sí hacernos valer. Yo le imagino a Jesús triste cuando ves que una mujer no se hace valer como mujer. Tenemos que hacernos valer como mujeres porque somos creadas a la imagen de Dios. Jesús nos ama tal como tú eres, no importa la condición que tú quieras. Si llegas con una condición triste y aprendes a amar a Jesús, sabes que tú te vas a dar cuenta y vas a cambiar esa forma de aprender. Tenemos que amarnos como Jesús nos ama a nosotros. ¿Cómo me gustaría a mí ver al Señor Jesús y decirle bendita que diga que diga de mí Gladys ha escogido la mejor parte que nunca le será quitada? Y que pueda decir de Carlita, que pueda decir de Brenda, de Loida, de las que estamos así. La iglesia de Colombia ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte que estamos colocando a Dios en primer lugar donde sea? Que estamos amándonos, que estamos respetándonos, que estamos dándole el mejor lugar a nuestro Dios. Que el Señor nos pueda ayudar a nosotros cada día escoger lo mejor, escoger el mejor lugar y ya sabemos cuál es. Que el Señor nos bendiga y que cada día podamos sentarnos a los pies de Jesús, cada día podamos hablar con Él, cada día poder entregar nuestra vida a Él para que podamos estar juntos en los cielos cuando Él venga a buscar. Dios los bendiga. Gracias.